¡Suscríbete! 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 Quería contarles que he encontrado una imagen que es igualita O igualito a mi Esta imagen Que se parece a A que se parecen Y bueno, también se parece a mi Este pescado se llama el pescado Bueno chicos, solo quería decirles eso Y quería mandarle saludos a estas personitas muy importantes Primeramente, ¿se dice primeramente? Primeramente, quiero saludarle a Kevin Vásquez, que me ayuda bastante En mis videos O sea, no viene así como que atrás Así como que yo ¡Ay mira mi producción! Que me ayuda No, ellos son como que mis Me ayudan a escribir mis estos Ayudantes a escribir Mi pauta, guión, como ustedes lo puedan llamar Y bueno, ellos son los que Son muy buenos conmigo Quería mandarle saludos a Kevin Vásquez Espero les haya gustado Nos vemos a la próxima Chao, cuídense demasiado Los quiero, los quiero Los amo de El día de Maduro Chao Adiós Cuídense Adiós Adiós Gracias por ver el video.